Voy a tomar un video Va para ángel, ¿dónde está jugando? Ángel 7, 2 Señores, día de desestrés total Así que ahorita no se va a dejar de pensar en nada Que no sea divertido, pura Un delicioso baño, oficinas Compartir con los niños Y por supuesto, ¿verdad? No se les olvide que usted puede pasarse a la red móvil más rápida con su presupago Y recibe hoy, por supuesto, YouTube ilimitado Bueno, y tantos beneficios y ventajas que usted obtiene Al ser parte de la gran familia de Claro Observador Así que por ahí pendientes, saludos, disfruten Eso sí, hay que tener los niños siempre cerca de la vida Sobre todo si usted nos lleva a la piscina Hay que tenerlos por otro lado Para que los hijos ¡Yéssica! ¡Emilín! ¡La tortilla! La patina igual que usted Amigos padres de familia Así que a seguir disfrutando Por ahí los hijos están disfrutando del desayuno ¡Qué rico! Así que bueno, provecho Tienen la parte Super, pero super bien A esta hora de la mañana Están en diferentes ocasiones Así que a disfrutar algo grande Quédense con nosotros Porque Claro tiene para todos ustedes Siempre No, todavía no Siempre es lo mejor Así que estamos, necesitamos No, todavía no No para todos ustedes Los zapatos, Ángel. Agarro de Horn. ¿Van, Ángel? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.